¡Suscríbete! Ahora mis perros no se están peleando, así que hay que grabar ahora Les tengo un... la verdad no sé cómo le voy a poner este vídeo, pero el otro día estaba cagando Bueno, anoche estaba cagando, como es normal, ¿no? Y me gusta leer, no me gusta leer un libro bueno porque no se me da cagar y leer, así que leer profundamente y cagar Entonces leo una revista esta de chimentos y toda la mierda, ¿no? En realidad no la veo, veo los culos o la leo por muy por encima, la verdad no la leo Pero hay un artículo acá, se lo voy a mostrar Se lo voy a mostrar acá Que aparece el Rubius y dice La que escribe el artículo es Florencia de la B Y para los que no las conozcan es una travesti argentina Y dice... bueno, escribe todas las semanas en esta revista Escribe estupideces en esta revista Y dice Una visita y millones de visitas La legión de ídolos de YouTube que cayó a... Necesito los anteojos Necesito los anteojos porque no veo un choto La legión de ídolos de YouTube que cayó a la Argentina en los últimos días Fue encabezado por el Rubius Este curioso personaje Que no es muy gracioso Ni muy profundo Ni muy lindo Ni muy inteligente Pero sin embargo Tiene más seguidores en las redes Que cualquier gurú religioso O líder político mundial Porque obviamente No podés tener tantos seguidores Si no sos político O sos un líder religioso Pero bueno Al verlo en acción Sentimos Habla por toda la gente Sentimos en carne viva Y con más fuerza que nunca El famoso abismo Generacional del que tanto hablamos y escuchamos Los pibes Lo adoran Pero a los grandes No le descubrimos nada piola aún Bueno, acá lo está tratando de estúpido el Rubius, ¿no? Y luego está tratando de estúpidos A la gente que lo ve Esto podría quedar simplemente con que es contra los fans del Rubius Y contra el Rubius Pero no, señores Esta crítica Que vemos acá En una revista Vamos a ver Acá hay un abismo generacional, ¿no? O sea, lo viejo O lo que hay en la tele O lo que hay en las revistas Es muchísimo mejor que lo que hay en YouTube Vamos a ver Vamos a analizar qué hay en esta revista Acá hay un artículo Es puterío Se trata de una pelea Entre un jugador de fútbol Y una modelo Una vedette Esto es más inteligente que ver al Rubius Obviamente Vamos a ver Acá están diciendo Que Pampita se levantó las tetas Esto es mejor que el Rubius, señores Esto es mejor que el Rubius Hay un abismo Impresionante Generacional Entre la gente más grande y nosotros Y acá están hablando de las Arenas Vélez Que tiene nuevo novio Muy interesante Muy educativo Y muy entretenido, ¿no? Otra tipa que anda con un viejo Una tipa que tiene novio y no me interesa Ah, obviamente No nos olvidemos de las tetas Ajá No nos olvidemos de las tetas Bien, a ver qué más tenemos Esta hermosa morocha va a ser mamá Cuidado, no confundirse No hablamos de la bailarina Sino de su perra Acá están haciendo un artículo De que el perro va a tener cría La revista cuesta A ver si es el precio Esta chota 20 pesos cuesta esta entrevista Esta revista, digo 20 pesos Que serán Casi de 2 dólares Supongo, ¿no? Por ahí 2 dólares, 3 dólares Por ahí Vamos a ver qué más tenemos Hay que analizarlo Porque esta revista Este artículo Lo que hace esta gente La televisión y las revistas Y todo lo demás Es mucho mejor que lo que hay en YouTube La nieta de Susana Jiménez fumando Que la verdad que es muy importante, señores Es muy importante El rumor de embarazo se hizo humo Vamos a ver Qué más tenemos Los secretos jamás contados de la farándula Muy interesante Muy interesante, la verdad Muy interesante Es mucho mejor que lo que hace el Rubius O cualquier Rubius Otro culo Sí, señores Que la verdad tiene un muy bueno jete Pero es obvio Es mucho mejor esto Es mucho mejor El horóscopo El horóscopo A ver qué más Las cosas que estoy pasando en un nombre Porque son muy 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 estúpidas Más tetas La tipa de Violeta Que se separó del novio A un tipo que se comprometió Chaban como Cuatro o cinco parejas Que me muestran acá Más tetas Otro tipo que anda con una mina Le chocaron el auto a Marcelo Tinelli Señores, por favor Esto tiene que estar en el diario Le chocaron el auto a Marcelo Tinelli Y en vez de arreglarlo Se compró otro auto directamente Señores, esto Esto lo tienen que enseñar en las escuelas Por favor Esto lo tienen que enseñar en las escuelas No puede ser No puede ser No puede ser Pero obviamente Volviendo al artículo A ver, vamos a ver Vamos a ver Este curioso personaje Lo dice de forma peyorativa, ¿no? Este curioso personaje Como diciendo Debes decir Este boludo No, este curioso personaje Que no es muy gracioso Ni muy profundo A mí me gustaría ver cualquier cosa De Florencia de la B Que me haga reír O que me haga reflexionar Porque dice que no es muy gracioso Ni es muy profundo No es como que Como que Hitler Escupí todo Como que Hitler Critique a Stalin Por ejemplo Que le diga dictador a Stalin Es exactamente lo mismo O sea Gente que no es graciosa Ni es profunda Ni es linda Ni es inteligente Criticando a un pobre tipo Que el Rubius Lo que tiene Te puede gustar Te puede gustar O no Eso estamos de acuerdo Nadie te obliga a verlo Ni nada Pero el tipo No jode a nadie El tipo sube sus videos No jode a nadie No jode a nadie Puede vivir de YouTube Gracias a lo que hace él Que hace rir A los chicos Está bien Lo felicito El tipo no está robando a nadie Yo no prendo la tele Y lo veo al Rubius Como era el caso De las veces Que estuvo esta señora En los programas De televisión Por Por Este O Puteríos chismes baratos O por Que tenía su programa O propaganda Lo que sea La verdad que El Rubius No te obliga Ni ningún YouTuber Te obliga A que lo veas Te obliga a que lo veas Y lo que Para mí Esto A ver Vamos a ver Vamos a seguir viendo Lo que dice Pero Ni muy lindo Ni muy lindo ¿Saben lo que pasa señores De la televisión? Que para triunfar En YouTube No hace falta ser lindo No hace falta ser lindo Si vos Hablas Con el corazón O realmente Haces reír a la gente La gente va a estar La gente va a estar Y eso Es la envidia Que tienen ustedes Porque El Rubius No tuvo que No tuvo que chupar culos No tuvo que Que acostarse con nadie No tuvo que A ver No tuvo que armar Chismes No tuvo que ir A ningún programa De televisión A armar Quilombo Para tener Más Más repercusión El tipo Se hizo famoso Subiendo sus videos A YouTube Y vive de eso No es millonario Obvio Ningún YouTuber Es millonario Aunque parezca Pueden vivir de eso Pero no Millonarios La verdad Que no es ninguno Y eso es la envidia De ustedes Que alguien Que no es lindo Ni nada Pueda triunfar En internet Porque ¿Saben qué pasa? Internet no juzga Por la imagen Internet No juzga Por la imagen Internet juzga Por el contenido Y esa Es la envidia Que tienen ustedes Vamos a seguir leyendo Un poquito más Lo que dice esto Porque es genial Este artículo Es genial Ni muy inteligente Bueno Miren que Miren que tonto Que es el Rubius Que subiendo sus videos Es el YouTuber Una de los YouTubers Más grandes de habla hispana Sin pagar publicidad Sin chupar culo Sin armar puterío O chismes El tipo Va subiendo sus videos Puede vivir de eso YouTube es para los inadaptados Y nosotros somos inadaptados Y tenemos que estar orgullosos De ser inadaptados Y de hacer videos Para gente que es inadaptada Porque obviamente Como dije antes Internet no juzga Uno puede estar tranquilo Y ver Lo que cada uno quiera En Internet ¿No? Pero sin embargo Tiene más seguidores En las redes Que cualquier gurú religioso Como si eso fuese importante Como eso Sos creyente Es importante Te felicito Pero como si eso fuese Oh Porque el cura Tiene que tener Millones de seguidores O líder político mundial Claro Está bien Vamos a comparar a Rubius Con cualquier líder político mundial ¿No? Que Como digo El Rubius Para mí es buena gente No sé Si se entendió Lo que quise decir Al verlo en acción Sentimos en carne viva Y con más fuerza que nunca El famoso Oísmo generacional Del que tanto hablamos Y escuchamos Yo he visto programas Creo que todos Podemos coincidir Que lo que hizo Rubius En el Club Media Fest Fue una cagada O sea Si yo tengo un hijo Y tengo que pagar Mil pesos Para que Mi hijo vaya a ver A alguien Como está Poromegle Le meto Un hachazo En el medio De la nunca Pero lo que es El humor Y lo que es La televisión Y lo que ofrece La televisión En el año 2015 O hace 20 años atrás Siempre fue una mierda Salvando Muy pocas excepciones Yo he visto programas De Olmedo Por ejemplo Que es un súper Cómico Ultra legendario Acá Y la verdad que el tipo A mí Nunca me hizo reír Nunca me hizo reír Era todo Chistes guarangos Y Y Pervertidos Y Minas en bolas Y nada más Para mí es eso Ahora Si hay alguien que le gusta Lo recontra Respeto Y está genial Pero Criticar así por criticar O sea El show del Rubio Sí Fue una mierda Pero El tipo no le puso Una pistola en la cabeza A nadie Cosa que Por ejemplo El Rubio Como dije antes No paga Masivamente Para que Tenga publicidad Y 10 minutos De publicidad Y cosas así No El tipo sube sus videos Y ya está Pero Esta gente Creo que le da envidia Que un tipo Mucho más joven Y Con mucho menos Talento Si se quiere Consiga más En tan poco tiempo Como estas personas Que están Hace años En la televisión Yo no creo que sea Un abismo generacional Yo creo que es evolución Yo creo que la televisión Está muriendo Está muriendo Y Todos se quieren Colgar de eso Y por eso Critican tanto A los youtubers Creo que por eso Critican tanto A los youtubers Porque los youtubers Con tan poco Pueden hacer muchísimo Y a veces Muchísimo mejor De lo que vemos En la televisión Sin ir más lejos Yo tengo 2750 Suscriptores Y hago videos Reflexivos Trato de dar un mensaje A esa poca audiencia Que tengo Y tengo Muy buen Muy buena repercusión De mi audiencia Con respecto a esos videos Hay gente que En la televisión Es muy famosa Y creo Y ningún momento Atinó A tratar de dejar Una enseñanza Todo es muy falso Muy materialista Muy 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 barato Y Los youtubers Creo que son gente Muchísimo más real Que la de la televisión Entonces Eso también les molesta Que la gente Siga tanto A personas que Para ellos No son nadie Ellos no son nadie No estuvieron en la televisión ¿Cómo pueden ser alguien? O sea En la televisión En el día de hoy Al menos acá en mi país Hay panelistas En programas Que se hicieron famosas Por decir que Se habían acostado Con alguien Y después salieron Vienen a criticar A los youtubers O sea Gente que Salía en la televisión Por decir que No, sí Yo me acosté Con fulanito Que después era mentira Hola Amalia Renata Que después era mentira Vienen a criticar A los youtubers Vienen a criticar A unos pobres tipos Que toman una cámara Y hablan O juegan un videojuego Y divierten a la gente Divierten a la gente Y ellos Por más que hagan Todo el bochinche Que quieran hacer Nunca van a poder Llegar a tanta gente Porque son falsos Creo que Es muchísima envidia Por eso Muchísimos canales De televisión Tienen sus cuentas En youtube Y suben sus videos De sus programas De mierda A youtube Y hasta Tenemos los programas Que salen online Así que Un consejo Para la gente Que está en la tele Si tanto les molestan Los youtubers No nos vean Y sigan en la televisión Que si La televisión va a durar Para siempre Nos vemos Y bueno Esta es la parte Donde me quedo Sin nada que decir Así que si te gustó El video Por favor Dale pulgar arriba Y dejame tu comentario Espero que te haya gustado Nos vemos Hasta la próxima